muy buenas a todos en este vídeo vamos a estudiar el funcionamiento del motor de arranque vamos a estudiar el camino de las corrientes a través de las distintas bobinas del relé de la bobina inductora bobina inducido vamos a ver las fases de funcionamiento de este motor bueno este motor motor de arranque en grande por horquilla y bueno como quiera que es una pregunta típica de examen y que me habéis pedido que el vídeo para poder estudiar pues comenzamos pues venga comenzamos aquí a la derecha tenemos la batería tenemos que va a entregar 30 positivo directo de batería y por abajo 31 que irá atornillado a chasis y este positivo que sube hasta aquí hasta este pulsador que es la llave de contacto y una vez cerrado dejará pasar ese positivo hacia el relé del motor de arranque esto es el terminal 50 según norma de por este otro lado también llega positivo directo al relé de arranque y esto es 30 según esta norma que más tenemos tenemos bueno el contacto automático que es esto de aquí el motor propiamente dicho con su inducido y bobinas inductoras vamos a seguir el camino de corriente aquí en la entrada al relé en el 50 esta corriente entra las bobinas y se llega un nudo se divide en dos partes en el lado de la izquierda el amarillo es la bobina de retención y cierra el camino a masa negativo y el lado de la derecha el rosa es la el camino de corriente recorre la bobina de lanzamiento llega hasta el borne este de aquí abajo del relé que es el 45 según norma de y ya entra en el motor recorre bobinas inductoras bobinas inductoras llega a la escobilla positiva recorre las bobinas del inducido se generan campos magnéticos que se enfrentan a los provocados por las bobinas inductoras y sale por el camino por la escobilla negativa a masa esta será la positiva la de arriba y la negativa la de abajo bueno vamos a ver este paso de corriente en la bobina de retención esta de aquí en la de retención y la de la derecha en la de lanzamiento a ver lo escribo aquí lanza para este paso de corriente que recorre la bobina de retención lanzamiento provoca el desplazamiento del núcleo del relé al mismo tiempo que se desplaza va a tirar de la horquilla de mando aquí está engranada enganchada la horquilla de mando va a bascular sobre este punto central y la horquilla de mando va a empujar el piñón de arrastre hacia el volante de inercia que estará más o menos por aquí vale entonces qué más hay dos corrientes como hemos dicho la retención y lanzamiento en el relé estas corrientes la de lanzamiento atraviesa todo el motor de arranque atraviesa primero la bobina de lanzamiento entra sale por el terminal 45 bobinas inductoras bobina de inducido y camino de masa esa corriente que puede ser del orden de los 20 amperios provoca un giro lento en el inducido en el roto ese giro lento va a favorecer el engrane con volante de inercia además bueno como sabemos pues el rotor el eje está lleva un estriado que hace que también que por la salida propia salida del del piñón de arrastre salga rotando pues este el camino de las corrientes en esta primera fase en la cual bueno estaba parado el motor y empezado a girar lento y se ha desplazado el piñón de arrastre para encontrarse con volante de inercia vamos a ver qué ocurre a continuación a ver os dejo en la descripción del vídeo un enlace a un vídeo otro vídeo en el cual hablamos de todas las comprobaciones y partes del relé vale todas las pruebas diagnóstico y otro enlace a un vídeo en el cual pues os muestro un vídeo ejercicio donde os muestro todos los elementos que forman parte del motor de arranque bien una vez que ya el motor de arranque ha engranado con volante de inercia sería esta fase ya la segunda fase y última está aquí abajo engranado aquí arriba no estaba ante inercia volante motor una vez que ya engranado pues las diferencias físicas las vemos la posición del piñón ya está en contacto con volante de inercia se puede observar aquí el estriado el moloteado que le ayuda al piñón a salir rodando girando y otra diferencia física bastante importante es que el contacto en el automático el relé de arranque ya ha llegado a su posición final y ha comunicado terminar 30 con el 45 le fijémonos aquí arriba que no había contacto físico y por tanto no había contacto eléctrico bueno vamos a ver ahora el camino de las corrientes en esta segunda fase bien una vez pues en esta fase tenemos que la corriente sale del borne positivo de batería llega al nudo se va hacia motor igual que antes hacia el terminal borne 30 del relé y por la parte de arriba atraviesa llave de contacto y sale del positivo vamos a ver sale 50 y viene a parar al relé termina 50 del relé entra en él la corriente y llega al nudo una vez en el nudo como antes exactamente igual recorre la bobina de retención y cierra el camino más está la de retención y vamos a ver por qué ahora sí que hay un gran cambio y es que la corriente que entra en el borne 30 del relé pasa a través de sus contactos internos y sale esa gran corriente que puede ser del orden de 300 amperios en un momento dado sale por el borne 45 esta corriente pues esto sí que es igual que antes recorre las bobinas inductora se generan su campo magnético entra escobilla positiva recorre la bobina del inducido genera su campo magnético se va a enfrentar de las inductoras y cierra el camino a masa a través de la escobilla negativa la gran diferencia es que esa corriente que antes era de unos 20 amperios ahora puede llegar perfectamente en un momento dado a 300 amperios y vamos a fijarnos aquí en un detalle es que la bobina de lanzamiento que es la de la derecha deja de funcionar por así decirlo porque entre sus terminar 50 hay positivo y en el terminal donde está conectado aquí abajo a la derecha 45 también hay positivo no hay diferencia de potencial en la bobina de lanzamiento y esa intensidad es de 0 amperios bueno es una corriente de unos 15 20 amperios que tengo disponible para alimentar al motor de arranque puesto que esta es una fase física una fase crítica en el momento de arranque y la necesito pues nada más espero sirva para estudiar el tema y os dejo en la descripción del vídeo un enlace a un test que voy a preparar de esto nos vemos el siguiente vídeo